Lo que está cayendo y el viento que hace, hasta los correos rusos han parado Mira, los ruskis pa ruskis, paran aquí porque está el tema muy mal Mira, los ruskis, es que hasta pasan de mi todo, fíjate, fíjate si llueve que hasta pasan de mi Al loro, al loro floro, lo que está cayendo aquí mal Y no soy el único que para, ha parado aquí el ruso, ha parado ahí otro, ha parado aquí otro La gasolina esta cerrada